Hola chicas, chicos Aquí vengo con un tag Tag por loca por los rubores Me nominó mi amiga Yasoba, creo que Ha sido ella la única Que me ha nominado, si me habéis nominado Alguna más, que yo no me haya enterado Por perdonarme o no recuerde ¿Vale? Venga Primera pregunta, ¿Cuántos rubores Tiene? Pues tengo Dos Cuatro, seis Ocho Diez, once, doce, trece, catorce Quince, dieciséis, diecisiete rubores Creo que está bien, ¿No? ¿Para qué tanto? ¿Eh? Contigo en esto tengo algunos Encargados, creo que tengo Si me viene, pues, bueno Segundo Segunda pregunta, ¿Qué buscas En un rubor, en un Blues, Blues pone En un rubor Pues, dale color Y tono a la cara Porque si no te pones Que tiene la piel cara Así, más color de cara Y se ponen sus coloretitos Y la veo yo mejor A mí me gusta por lo menos Bueno Entonces he de preguntar ¿Por qué te gustan los Blues? Por eso Porque te da muy buen tono de piel De cara Te da muy buen aspecto Y por eso Y por eso me gustan mucho Los Blues Me gustan mucho, ¿Verdad? Una cosa tan poco excesiva ¿Eh? Que puedo pasarse perfectamente sin ellos Yo antes cuando no tenía Lo que hacía con los mismos Los barras de labios Con la misma barra de labios Me ponía los coloretes Vaya que yo no sé No dependo de los coloretes, vamos Si los tengo, claro Pues me los pongo Pero si no los tengo Tampoco Me muero por eso Cuarta pregunta ¿Cómo te gusta más? ¿En crema? ¿En polvo? ¿O en mousse? Yo creo que más en polvo Hasta ahora yo tengo en mousse Y tengo en crema Y tengo en polvo Me gusta más en polvo ¿Eh? ¿Verdad? Tengo en mousse Y no me ha ido malamente Y tengo en crema Y tampoco me ha ido malamente Pero me gusta más en polvo ¿Eh? Me gusta más en polvo Pregunta número 5 Simmer o mate Me gusta más en más Un poquito simmer ¿Eh? Me gusta en simmer Mate no tanto No me gusta tanto Y además No sé si tengo unos Si tengo mate Tendré un par de ellos O tres si acaso Que creo que tampoco No sé Qué deciros ¿Eh? Todo tiene un pequeñín Pequeñín destellillo Que sea un poquitillo Mate mate Creo que no Que no son ¿Eh? Creo ¿Eh? A la vista mía No creo Que sea mate No sé Pero me gusta Con un poquito De brillito ¿Eh? Yo creo que Te da mejor aspecto A la cara Yo que tengo puesto Ahora mismo Es este de forma Que me lo puse Esta mañana De aquella manera Porque iba Con Cris Seba Osuna Al pueblo A por mis plantillas Ortopédicas Y no me podía Tampoco Detener una cosa Y lo que me hice Fue una cosa ligera Como me veis Una sobra muscularita Y un deslineado Con jumbo En morado Ni el rímen Y el rímen Y pues esto Mira Mi crema hidratante Con color De Olay Mis coloretes Verá que me he puesto Correcto Y nada ¿Eh? Ni aquí Ni aquí abajo Una cosa rápida ¿Cuáles son tus rubores Favoritos? Pues mis rubores Favoritos Son Ahora mismo Ahora mismo Estos tres Primero este Que lo hace Con lo muestre ¿Eh? Deceso dice Porque llevo tiempo Con él Y me gusta mucho ¿Eh? Me gusta mucho el rubor Me gusta mucho 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 Este es muy bonito Me gusta este De la marca Wet n' Wild Que pimienta un montón Que tienes que tener un cuidado Porque te pone los coloretes Para ser un ¿Eh? El 832 También me gusta mucho Todo Que te queda muy bonito En la cara ¿Eh? Te queda muy bonito Y este de Flormar Son los que más me gustan Son mis favoritos Ahora mismo Esperarse con los abras Que lo veas bien ¿Eh? ¿Veis? Espero que lo veas bien Que luego se quejen En los comentarios De que no se ven bien Los vídeos De que Ustedes sabéis de sobra Que yo estoy grabando Con un móvil Y no edito los vídeos Y la que quiera Que los edite Pues Si no quiere verlo así Porque no los vea ¿Eh? Yo no edito los vídeos Porque a mí me gusta más Natural ¿Eh? Como ya he dicho No tengo nada que esconder ¿Eh? Mis luz, mis cosas Las hago en natural Y ya está La que le guste Con más colores Que le guste Con menos colores La que no La que no le guste Que no lo vea La que le guste Que no lo vea ¿Eh? A mí me gustan los colores Los Los Luz con colores Y la que no le guste Pues yo lo respeto Como ella me tiene que respetar A mí Tampoco tiene por qué poner En comentarios Si es que me lo pone O no me lo pone Que a mí me da igual Que si no le gustan Los luz con colores Que si no le gustan Con muchos coloretes Con muchos colores A la vez Que si Bueno mira pues si no te gusta No lo veas No tiene tampoco Por qué poner comentarios abajo Porque yo no le pongo A nadie comentarios Yo los he visto Y punto Y si no me gusta Pues me callo Y si no te gusta A ver Luego no quiere que En tus videos No quiere que nadie Te ponga Los comentarios negativos ¿Eh? Eso hay que respetarlo también Si tú quieres Que te respeten En los videos tuyos Tú tienes que respetarlo También en los demás Yo por lo menos Lo veo así ¿Eh? Venga Pero bueno Pregunta número 7 ¿Te muestra un rubor Que no te haya gustado ¿Y por qué? Pues este Este lo compré Los chinos Son de bola Y no me gustan Ustedes te diría Venga y venga Y venga y venga Y venga y venga Y no No te coja pena colore Y luego Se te mete a las bolitas Dentro de la brocha de rubor La verdad que es malo Este no Este quizá coja ahora Y lo tire a la basura Es si parís Con metí Este es de los chinos Y no me gusta ¿Eh? ¿Con qué? No me gusta No me gusta Porque no te dirías Con la brocha Venga y venga Dale con la brocha A la bola Y no No coja pena colore Te tienes un rato Para poderte dar color Es el único color Lo puedes comprar Lo puedes comprar Este que lo puedes comprar En maquinalia ¿Eh? Y es hemocorómico No un rubor caro ¿Eh? Nueve ¿Te has decepcionado Alguna en especial? Esta La que yo he dicho La de bolas Esta 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 va a decepcionar Completamente 10 ¿Cuál rubor Te gustaría tener Ahora mismo? Ahora mismo Me gustaría tener Uno en color bronce Por ejemplo Pero me gustaría Que fuera De esta marca En formar Que me ha encantado Me ha gustado mucho ¿Eh? Pero bueno Eso ya No sé yo Si lo pillaré O no lo pillaré O no lo sé Porque Tengo el marrón Que tengo este De Beli Plus ¿Eh? Que es un color Un cobre Casi cobre ¿Eh? Mirad Es muy bonito Es muy bonito Pero como llevo ya tiempo Con él Para por lo menos Para cambiar De modo de robot Bueno 11 ¿Crees que una chica Luce mejor Con un robot claro? Pues con un robot claro No tiene por qué ser Yo creo que no Depende del color De que tenga cada una La persona que sea muy blanca Si se pone un La persona que sea morena Si se pone un Un robot claro No se le va a notar Y no le va a decir La cara Nada Yo creo que no Ahora si es Blanca Claro Si es blanca Pues un robot clarito Pues si le va muy bien ¿Eh? Perdónme Estoy aquí en el anillo Mira que bonito es Este es de los chinos Yo llevo tiempo con él Apenas me lo pongo Y llevo un par de días con él No sé si lo estáis viendo bien ¿Eh? Pero no es De esto que se pone más grande Ni más estrecho ¿Veis? Es así Me costó No me acuerdo Los 3 euros Por ahí 12 ¿Te consideras Dictas los rubores? Yo no Yo no me considero Adictas los rubores Yo puedo pasar perfectamente De los rubores Si tengo ya dicho Si tengo los uso Pero si no los tengo No No los uso No los Que no pues No los echo falta Pregunta número 13 ¿Verdad? Bueno La última pregunta 14 ¿Cuál es el color Que te cautiva más A la hora de comprar? Pues yo creo que el granate El granate Y el rosa furcia Bueno Rosa furcia Entre rosa furcia Y rosa Tampoco rosa furcia Chillon Ni nada de eso ¿Eh? Un color así Parecido ¿Eh? Un color así Más o menos Este color No sé si lo veis bien así O no Os lo voy a poner aquí Ahí ¿Eh? Este color más o menos Un tipo más o menos así ¿Eh? Y os voy a mostrar un momento No voy a nominar a nadie La que quiera hacerlo Bueno Os voy a nominar Nada más A mi amiga Entre tú Yo y el mundo No nomino más a nadie La que quiera hacer Lo que los haga Y la que no Haga lo que quiera Y Voy a enseñaros Los que tengo Este de Dalí Plus Lo voy a mostrar ligero ¿Eh? Tengo este de Dalí Plus Que es un rosita ¿Eh? No había mostrado Los números ni nada Bueno el 02 Este Aquí está ¿Eh? Este de Jordana Que es muy bonito también Muy bonito Mira que tono más bonito tiene Que parece mate O es mate No sé Yo en mi cara Es que no lo distingo El 42 ¿Eh? ¿Veis? Este de Dalí Plus Que os lo he mostrado Este de los chinos Que me sirve mucho De iluminador Referencia C011 Bueno el número Es el número 5 05 Que es este Que está la paleta Muy fea Pero bueno Me sirve mucho De iluminador Pero en un colorete También queda Mousse al lado Si te lo sabes Pone No está muy mal Tengo este Mousse De la marca Deli Plus De 70 al agua ¿Eh? El 01 Que es este color Parece muy fuerte Mousse de eso Pero luego no tanto ¿Eh? No sé Como lo veis Así Ahí Tengo este De la marca Whitney Que también ¿Veis? Es como un rosa Fursia Entre rosa Fursia Y rosa ¿Veis? El 026 Este de Whitney Que yo le he enseñado Este de los chinos Que yo le he enseñado Tengo este de Nick De persona que no le gusta A mí me gusta A mí me va muy bien ¿Eh? El 02 natural Es en crema ¿Eh? Mira que ya se pone Y ya está casi acabado ¿Eh? Mirad tú Que le he dado ¿Eh? Tengo este De la marca CENSE Que es un tono Así Entre nada A salmón El 30 Secre No sé qué Ahí lo tenéis No sé si los he enseñado Al final Que está La muy feilla De ahí ¿Veis? Pero pimienta Muy bien Tengo este también ¿Eh? No sé qué pasa Pero está hoy La luma rara Está hoy Como si estuviera nublado No sé El 20 Babidol Parece que mirando para allá Se ve mejor ¿Eh? Este da la marca DECADEE También Que son dos rubores ¿Eh? Mirad Uno es en marroncito Y otro en rosa Rosa Sin tirando rojito Esto no tiene número Es otro de Que es tan guay ¿Eh? Que es el número 03 Que es este color Es un rosa También Pero no es un rosa Claro Es un roso bonito Y es de CESO Como dice Como ya se mostró A su momento Y ya está Ya no tengo más ¿Eh? Que nada Que aquí ya está El vídeo terminado Venga Un besito Que se suscriba Y mucha gente Y dedo arriba ¿Eh? Venga Y la que no os quiera Por dedo abajo Por supuesto Yo lo recibo todo Jeje Venga Chao Besito para todas Y para todos Adiós Y la que no os quiera